de la man después del ferrocarril la magnitud de trascendente para el país el proyecto coca codo sincler para energía y generar energía eléctrica y con base hidráulica ya y hay que ver qué tratamiento le están dando ese proyecto y eso fue obra de correa tanto que se menciona correa eso es coca codo sincler fue obra de correa en un país usted sabe cuando empezó a funcionar ese proyecto coca codo sincler que le vendíamos energía eléctrica a colombia y a perú ecuador le vendía y ahora tiene que ir el propio presidente de la república a mendigarle al presidente de colombia país hermano felizmente que nos vende energía eléctrica y lo que no se ha dicho porque no van a hacer beneficencia a los colombianos y no tendrían por qué hacerla lo que no se ha dicho es a cuánto nos venden a cuánto nos venden el kilovatio hora eso es lo que no se ha dicho y el país tiene derecho a saber qué comprometió el presidente allá para superar esta crisis energética eso sí lo sabemos y lo sentimos todos los ecuatorianos en distintos grados puede ser pero lo sabemos y lo sentimos no tiene que contarnos porque todos sufrimos el riesgo manejando digamos los que tienen más ventaja que tiene un generador en su edificio por decir algo pero todos los edificios no tienen generador ahí están haciendo propaganda ahora de los generadores eléctricos verdad y cuando va en el carro camino a su oficina camino al trabajo el peligro que es las congestiones de tráfico porque los semáforos están apagados me explico no se diga la seguridad por la noche no se diga las pérdidas a todo el sector productivo por la falta de energía eso es responsabilidad de este gobierno porque eso era previsible porque a las presas no se les dio mantenimiento pero si todo el país consume energía y si todo el país tiene sufre por la falta de energía verdad en todos los ámbitos en todos los sectores socioeconómicos todo ese país tiene derecho a saber cuánto le cuesta al estado ecuatoriano comprar esa energía a los países vecinos principalmente a colombia cuánto nos cuesta cuánto le cuesta al estado ecuatoriano todos tenemos derecho a saber por qué tiene que ser secreto para cubrir el costo de la irresponsabilidad eso se va a saber y eso se va a saber en el próximo gobierno porque no creo de ninguna manera que ningún gobierno y no tendríamos por qué pensar mal anticipadamente del gobierno de noboa que ninguno va a estar en la línea de solapar las barbaridades que se han hecho o las barbaridades que se han dejado de hacer que es esto por dios ya pero una cosa yo vi yo vi esa declaración si yo vi esa declaración también que ha circulado pero una cosa es perseguir por perseguir y otra cosa es solapar verdad ella ya hay una responsabilidad de estado que con que tenga una actitud de una actitud seria e independiente soberana suficiente nadie le está diciendo claro perseguir por perseguir tampoco yo estoy de acuerdo que no hay que perseguir por porque sí pero exactamente como ellos se han hecho claro mire que gandhi gandhi decía gandhi que era un gran pensador el líder indio no gandhi decía no es hindú es indio porque es de la india si me explico el hindú el hindú es una es una religión a qué hora ya se acepta creo que se los llame hindú a los indios pero el indio es de la india y gandhi que era un gran gran líder un gran dirigente decía haciéndose referencia a esa ley del talión ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego en vez de poner la segunda parte ojo por ojo diente por diente ojo por ojo y todo el mundo queda ciego no podemos vivir de venganza de odio de represalia cuando acabamos y para que aprenda a que no es cuestión de vivir de la política sino de vivir preocupado por las cosas públicas y del estado nada más hay niveles de preocupación niveles de participación y así como he dicho yo a cosas que he dicho con frecuencia también he dicho siempre yo no es el cargo que hace importante a la persona no de ninguna manera es la persona la que aprovecha el cargo para el bienestar común para trabajar para el país no esos pendejos ya que richard hablaba de un pendejo en antes esos pendejos que se creen importantes por un por el cargo no el cargo no hace importante a nadie el que ejerce el cargo y lo hace en beneficio común es bien hecho de manera seria de manera honrada ese es el que la da el realce a un cargo en un momento dado si me explico lucho y que se preocupen porque porque además porque esto que se quede claro y que se tenga claro en política no hay vacantes no hay vacantes cuando la gente responsable la gente de bien el ecuatoriano sincero honesto que tiene la costumbre o en cada uno a su manera del servicio no lo hace siempre va a haber otro que esté listo para ocupar esa posición aunque que no tenga los méritos ni la capacidad suficiente ah 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 ah